Hola, bienvenidos a Diario Enfermero. Lo estáis viendo en la pantalla. Es la imagen del póster elaborado por el Ministerio de Sanidad para persuadiros a vosotros enfermeros y en general a todos los profesionales sanitarios para que os vacunéis contra la gripe y evitar contagiaros o ser contagiado por vuestros pacientes. Ya se están produciendo un aumento de los ingresos hospitalarios, una saturación de las urgencias como consecuencia fundamentalmente de la acción del virus H1N1 de la gripe, el mismo que causó la pandemia mundial de 2009. Y la pregunta es, ¿se puede obligar a vacunar a los sanitarios? Sumario y comenzamos. España supera el umbral epidémico de la gripe con más de 90 casos por 100.000 habitantes. Los expertos recomiendan reforzar los recursos hospitalarios en neumología para evitar la sobrecarga de pacientes y las autoridades sanitarias aconsejan la vacunación. Lo que me parece es que es inadmisible que el personal sanitario pueda convertirse en un elemento de riesgo para sus pacientes. Desde un punto de vista ético y jurídico no tiene ningún tipo de fundamentación. En nuestro país ninguna ley obliga a la vacunación, pero los sanitarios se deben al código ético de su profesión. Tratar al paciente con células y no con medicamentos. Esta es la base de las nuevas terapias que aprovechan células madre del cordón umbilical para combatir enfermedades muy prevalentes, sobre todo hematológicas. 4 de cada 10 españoles toman antibióticos sin receta para tratar dolores de gargante y resfriados cuando la mayoría de estas infecciones son de origen vírico y los antibióticos no funcionan. Hay un adelanto y un aumento significativo de los ingresos hospitalarios y muertes por gripe A en todo el país, Ana. Y saltan las alarmas. Saltan las alarmas alipio, pero siempre dentro de la normalidad. Las autoridades sanitarias siguen recomendando la vacunación contra la gripe a los grupos de riesgo, pero el índice de vacunación vuelve a ser bajo y más aún entre los profesionales sanitarios. Apenas se vacunan 3 de cada 10. Es por eso que algunos expertos se preguntan si en este caso cabría establecer la vacunación obligatoria. Lo que me parece es que es inadmisible que el personal sanitario pueda convertirse en un elemento de riesgo para sus pacientes. Desde un punto de vista ético y jurídico no tiene ningún tipo de fundamentación. Con independencia de las acciones individuales de enfermeras y médicos principalmente, hay evidencia científica que establece que si en los hospitales o centros de salud se vacunara el 80% de los sanitarios se crearía inmunidad de grupo y se rompería la transmisión de la gripe. En base a esto, ¿podrían las administraciones sanitarias obligar a vacunarse contra la gripe? Lo vemos. En España, a día de hoy, no hay ninguna norma jurídica que obligue a la vacunación de ninguna persona. No obstante, de manera indirecta, sí es posible en la legislación española la obligatoriedad de la vacunación para algunas profesiones. Es el caso de la Ley Orgánica 3-1986 de medidas especiales en materia de salud pública. En base a la misma, las administraciones públicas pueden adoptar la medida de la vacunación obligatoria. Es posible defender desde el punto de vista jurídico que se desplaza el principio de la voluntariedad de la vacunación hacia la obligatoriedad cuando se den alguna de estas tres circunstancias. Razones sanitarias de urgente necesidad, indicios racionales de existencia de peligro para la salud de la población o el control de enfermedades transmisibles, en cuyo caso la propia ley nos establece que la Administración podrá adoptar las medidas estrictamente necesarias, las medidas oportunas o las medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control. Hacer simplemente un breve recuerdo que pasó con la gripe A. Estados Unidos no se caracteriza por ser una dictadura, probablemente uno de los países más democráticos del mundo. Y sin embargo allí el presidente Obama dio la orden de que todos los profesionales de la salud se tenían que vacunar obligatoriamente. Y no se discutió, se vacunaron y punto. En este momento la decisión sobre si en nuestro país puede haber casos de vacunación obligatoria es una decisión judicial. Sin embargo, en el caso del personal sanitario, como es la enfermería, sí hay argumentos éticos y deontológicos que recomendarían su vacunación. Si alguien incumple un código deontológico, a mi juicio estaría dando motivos para la exigencia de la responsabilidad en tanto en cuanto el incumplimiento del código deontológico puede integrar el incumplimiento del Alex Artis que provoca la responsabilidad profesional del personal sanitario. Y, consecuentemente, bien es cierto que no vincula, pero bien es cierto que es fuente de exigencia de responsabilidades. Pero desde el punto de vista ético-deontológico no me cabe ninguna duda. Si hay algún riesgo, por mínimo que sea, que un profesional sanitario pueda transmitir algún tipo de infección o contagio a un paciente, ese profesional tiene la obligación ética y dentológica absolutamente ineludible. En el caso de la enfermería, porque desconozco, aquí habrá de todas las profesiones, tengo que decirle que efectivamente nuestra propuesta será que sea falta muy grave, porque nosotros estamos para ayudar al paciente, no para perjudicar al paciente. Aunque no existe ninguna norma legal que obligue a la vacunación de los profesionales sanitarios, los expertos apuntan situaciones en las que este hecho podría cambiar. ¿Sería lícito que en nuestro país, en las entidades privadas y, segundo, en las entidades públicas, se estableciera como requisito para poder ejercer la medicina o la enfermería la exigencia en los procesos de selección de la obligatoriedad de la vacunación? Seguimos con un asunto relacionado. Ocho de cada diez españoles sufrimos dolor de garganta y resfriados. No siempre tenemos claro cómo prevenir este tipo de infecciones y recurrimos a los llamados remedios de la abuela o a terapias naturales. ¿Cuáles son las más apropiadas? ¿Son eficaces las plantas medicinales? Atentos. El abrigo abierto, ¿no tiene miedo de resfriarse? Sí, tengo mucho, pero como estoy corriendo de un lado a otro, entonces la presura. El refrán dice que un costil pautratado son tres semanas y sin tratar, 21 días. Miel con limón, leche calentita, pues de la abuela. Mucho caldo, mucho caldo calentito, que viene muy bien. Zuma de naranja también, lo que dicen los médicos. Mucha fruta, a tope. Eso y el aire de la sierra. A la montaña, andar de vez en cuando y listo. Nada, el pueblo, buen vino y buen jamón. No todo el mundo sabe distinguir una gripe de un resfriado cuando lo sufre. De hecho, cuatro de cada diez españoles toman antibióticos sin receta para tratar dolores de garganta y resfriados cuando la mayoría de estas infecciones son de origen vírico y los antibióticos no funcionan. Hay que diferenciar muy bien lo que es una gripe de lo que es un catarro. Y además, la gripe es perfectamente tratable con prevención. La vacuna de la gripe es una vacuna de eficacia demostrada. Y en todas las personas con riesgo y mayores de 50 años se deben vacunar todos los años. Pero hay otras maneras de prevenir el resfriado. Una de ellas es emplear determinadas plantas medicinales como el própolis y la equinácea. Los principios activos están en muy baja concentración en las plantas. Entonces, no tienen una acción farmacológica potente, pero sí una acción eficaz y una acción segura. ¿Cuándo yo recomiendo utilizar plantas? En los primeros síntomas, cuando notas la primera mucosidad, el primer estornudo, tomar equinácea, cortas el proceso. Es perfectamente, vamos, es muy eficaz. Informar y educar a los pacientes es fundamental para la prevención y es ahí donde cobra especial importancia el papel de los enfermeros. La enfermera o el enfermero conoce perfectamente a estos pacientes, incluso les ve más veces que los médicos y sabe en todo momento cuál es la situación de los pacientes. Entonces, ante un paciente, por ejemplo, crónico, puede hacer incluso el diagnóstico de gripe o de catarro también como el médico y le puede dar estas pautas de medidas de prevención o de tratamiento igual que el médico. Una correcta alimentación, descanso y ejercicio físico son las claves para prevenir este tipo de infecciones y mantener una buena salud. Vamos correteando un poquito, haciendo un poco de ejercicio y eso es bueno para el cuerpo. Mentalizando la mente de que hay que salir, que como te quedes en casa, estás dos horas en casa y te cuesta todos los movimientos. Con ropa adecuada, esta es la única forma y moverse, claro, por supuesto, porque si estás parado, de poco te vale que tengas mucha ropa. Yo nunca he tenido un catarro, no sé lo que es un catarro. La manipulación celular incrementa las oportunidades de ofrecer tratamiento a pacientes a los que antes no era posible curar. 25 años después del primer trasplante de células madre de cordón umbilical, cada vez es más evidente la eficacia de tratar a los pacientes con células en lugar de medicamentos para curar. Hablamos ahora de investigación con células madre adultas y sus aplicaciones terapéuticas, que ya son una realidad para más de 70 enfermedades, principalmente de carácter hematológico. La primera terapia celular que se viene haciendo desde hace muchos años es el trasplante hematopoyético o de médula ósea, con resultados eficaces de entre el 50 y el 60%. En 2013 se han cumplido 25 años del primer trasplante de células madre del cordón umbilical para tratar una anemia de Fanconi, pero las últimas investigaciones apuntan a enfermedades muy prevalentes como son las cardíacas, neurológicas, osteoarticulares o neurodegenerativas. Algunos de los mejores expertos en terapias celulares cuentan a Canal Enfermero los últimos avances en este campo. Desde 1989, cuando se realiza el primero, hasta ahora más de 30.000 trasplantes se han realizado y tanto cuando se realizan en pacientes familiares como cuando se hace con cordones no emparentados, los resultados han ido mostrando que hay muchos pacientes, que hay pacientes con enfermedades malignas y no malignas que pueden ser rescatados con este procedimiento. Sabemos que el cordón, las células de cordón, las células madres de cordón y otros componentes quizá tengan un papel más plástico y mayor capacidad de terapia regenerativa. Además, como parece ser menos inmunogénico, podemos trasplantar pacientes con alto grado de diferencias de histocompatibilidad. En España, por ejemplo, hay grupos líderes en el trasplante de cordón umbilical, los bancos de cordón umbilical en España también son un modelo que se copia internacionalmente. En la experiencia de nuestro equipo de terapia celular en enfermedades neurodegenerativas se cimie exclusivamente en una enfermedad que es la esclerosis lateral amiotrófica. Tenemos datos experimentales y datos de uno de los primeros ensayos en seres humanos que se han realizado en fase 1 en el mundo que demuestran que puede haber efectos muy positivos de las células madre en este tipo de enfermedad. Sobre todo, hemos demostrado que somos capaces de utilizar estas células con seguridad, que era algo que previamente se desconocía y aportamos una nueva manera de tratar estos pacientes o de enfocar el tratamiento de futuro de estos pacientes. ¿Os imagináis poder evitar el intercambio erróneo de recién nacidos en los hospitales? Hay procedimientos que garanticen al máximo la afiliación de madres e hijos. En el Hospital Universitario de Lenares de Madrid lo tienen y son las enfermeras y las matronas quienes lo supervisan y confirman su total eficacia. En el Hospital Universitario de Lenares se ha puesto en marcha un procedimiento de identificación de recién nacidos con un grado de seguridad máxima antes, durante y después del parto. Cuando una mujer llega aquí al hospital, pues tenemos un designado, un kit de identificación que consiste en dos pulseritas, ¿vale? El cual está, llevan un color y un código, tanto para la bebé como para la mamá. Entonces le ponemos el nombre, reservamos esta pulserita y cuando es el nacimiento, pues entonces ya se lo ponemos en el pie. Pero muchas veces en el tobillito se puede caer, entonces para más seguridad tenemos aquí instalados también en la pinza de cordón el mismo numerito con el mismo color, de tal forma que aunque se perdiera la pulsera del talón, pues no pasaría nada porque siempre estaría identificado. En el caso de parto por cesárea existe otro mecanismo de seguridad en la identificación del familiar o la persona elegida por la madre para la custodia del recién nacido. Para asegurarnos que realmente el bebé se entrega a la persona o bien al papá o a la persona que elija a la madre, le ponemos una pulsera con el nombre de la paciente y con el número de historia, de tal forma que la enfermera cuando hace entrega del recién nacido, si el papá no llevara la pulsera, por mucho que dijera que es el padre, no se le entregaría. Este dispositivo de seguridad también incorpora a los documentos oficiales el color y el código numérico para la perfecta identificación del recién nacido y de la madre. Nada más llegar a la señora, pues tenemos aquí los papeles oficiales, que tanto es el de registro civil como el de las huellas materno-filial, en el cual tomamos las huellas a la mamá y hacemos exactamente igual. Hay otras etiquetas que tienen el mismo código y el mismo color que inmediatamente después de tomarle la huella a la mamá se lo pegamos, tanto en uno como en otro, de tal forma que cuando nazca el bebé, pues ya comprobamos que todo lo que entra dentro del paritorio corresponde a este número y a este color que la mamá lleva a la pulsera. La incorporación de los códigos de seguridad a la pinza del ombligo y a la pulsera del acompañante para la custodia del recién nacido ha logrado una medida extra de seguridad en torno al bebé, a sus familiares y a los profesionales. Volvemos ahora a la mirada a Iberoamérica para conocer con más detalle cómo es la profesión enfermera, Ana. Pues sí, representantes de la enfermería de Panamá, Paraguay y Uruguay cuentan a Diario Enfermero cómo es su trabajo ahora y los retos de futuro a medio plazo. Bueno, actualmente en enfermería consideramos nosotros que como la única asociación que tiene el país, Panamá, es una asociación fuerte, un gremio que se ha visto unido por las reformas que actualmente se llevan a cabo en el sector salud. Acabamos de pasar a acreditación de nuestras universidades que están formando enfermeras y enfermeros y nos abocamos ahora a la acreditación por carreras. Igualmente en este próximo mes de agosto entra al Consejo Técnico de Salud el proceso de certificación, de recertificación de los profesionales porque ya desde el 2007 nos estamos certificando. Estamos en una lucha actualmente por mejorar las condiciones salariales y aspiramos con esta venida acá invitada por el Consejo de Enfermería de España. Por lo menos hacer nuestros primeros opininos en lo que es la tecnología informática que consideramos que nos falta, ¿verdad? Avanzar en este sentido. Tenemos software, pero quisiéramos este sistema que tienen ustedes de comunicación con todas las enfermeras y enfermeros del país. Los grandes retos para nosotros es mejorar el salario de la enfermera que ingresa al sistema que consideramos está muy bajo y han aumentado enormemente los costos de vida en nuestro país. Igualmente algunas condiciones laborales, sobre todo para los colegas que están en áreas de difícil acceso, cosa que estamos diciendo, y es bíblico, una verdadera pelea con las autoridades del gobierno, también enfrentarnos a lo que viene, que es la reforma al Código Sanitario en Salud y en lo cual las autoridades ya han eliminado lo que es la dirección de enfermería. Y vemos ante nosotros una lucha de las enfermeras unidas con otros gremios para hacer frente a esto que creemos que es una corriente que está atravesando todos los países y que solamente con la unión de los distintos gremios de salud que consideramos que podemos hacer un bloque. Yo te diría que excelente y como ejemplo la lucha que tenemos todos los días, ¿verdad? Estamos en los medios de televisión para el país. Es muy importante lo que dice la líder de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá. Se busca la opinión en todo lo que tiene que ver con salud, en asuntos sociales. La imagen que tiene la enfermera en Panamá se ha posicionado ya duro, ¿verdad? Por tal vez por nuestra organización, por nuestra disciplina, por nuestro respeto, por nuestros valores. Nos hemos posicionado ante la comunidad. En Paraguay actualmente la enfermería ha tenido muchos avances, pero a la vez le falta mucho todavía. Tenemos una ley de ejercicio profesional desde el 2008, pero no es de colegiación obligatoria. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud para que la acreditación, la certificación y recertificación lo podamos hacer en conjunto con la Asociación Paraguaya de Enfermeras, que es nuestra organización. También estamos trabajando para presentar el proyecto de ley de la prescripción enfermero. Y otro tema es el de las residencias en la enfermería. Son proyectos fundamentales, aparte de ir trabajando con las enfermeras para mejorar la calidad de la formación. En este momento, que como muchos países de Latinoamérica, ha habido una explosión de escuelas formadoras. Entonces, una preocupación muy grande es la calidad de la formación. Bueno, realmente en esta conferencia, digamos, se nos ha abierto mucho la visión de futuro y demás las expectativas que cada uno tiene en sus países es ir trabajando por el desarrollo de una enfermería mucho más abierta, más renovadora, más llegada a la población, no solamente al colectivo enfermero. Y sobre todo, un proyecto que sí o sí queremos trabajarlo muy fuerte es la prescripción. Ya venimos trabajando en un proyecto para presentarlo al Parlamento Nacional y también estamos trabajando para mejorar las condiciones laborales de las enfermeras de Paraguay. Pero una condición que esté basada en lo que hoy llamamos la salud como derecho humano que contemple a los dos aspectos, al trabajador, enfermero como a la población. También un poco posicionar más a la enfermería latinoamericana en una unidad entre varios países que estamos trabajando. Y bueno, muy importante en esto es el apoyo y la cooperación que podamos tener con el Consejo General de Enfermeras de España y luego, como se ha dicho en estos días, ya depende de la creatividad, de la capacidad de cada país y de las enfermeras de los diferentes países que hoy estamos en este evento tan importante. Bien, el Uruguay es un país pequeño de 3 millones de habitantes. Desde el punto de vista de la formación, tenemos un nivel de formación comparable a la región, el título de grado es licenciado en enfermería, tenemos un déficit estructural de enfermeras, con lo que la estrategia de profesionalizar ha sido en los últimos años la estrategia para reconvertir recursos hacia el nivel de licenciatura. En términos del ejercicio, tenemos un muy buen nivel técnico, pero básicamente por el déficit estructural estamos en la gestión de los servicios más que en la asistencia directa. Bien, la idea es mejorar la estructura, el número de enfermeras profesionales de tal manera que sea la seguridad del usuario el tema fundamental, la asistencia profesional para la calidad de vida de nuestra población y mejorar también lo que tiene que ver con el número de profesionales en los servicios de primer nivel y de tercer nivel. Bien, hay un imaginario colectivo que se mantiene muy en alto, la población goza de tener esa memoria social del NERS formado en las escuelas universitarias y por tanto cobra relevancia eso a la hora de la participación en las políticas nacionales. Bien, la primera cosa parece bien importante esta conferencia, sobre todo por el intercambio que estamos haciendo entre los países, pero el intercambio es fundamental con el Consejo de España, sobre todo en el uso de las tecnologías, tanto en la formación como en la gestión y en el cuidado fundamentalmente para mejorar la calidad de vida de la gente. Hablamos ahora de la catástrofe natural más devastadora de las últimas dos décadas en Filipinas, el tifón Aiyan, Yolanda y de la ayuda de enfermeras y enfermeros españoles. Un equipo del SAMUR que trabajó en la Zona Cero, en Tacloban, ha contado a Canal Enfermero cómo fueron los 15 días que pasaron allí y en los que realizaron alrededor de 1.600 asistencias a víctimas de la destrucción ocasionada por el tifón. Dos enfermeros, Javier Quiroga y Aisa Martín, nos cuentan en el programa Entrevista con, que podréis ver íntegro aquí en Canal Enfermero próximamente, sus experiencias más desgarradoras y cómo tuvieron que sobreponerse a la devastación más absoluta y a vivir en condiciones de absoluta precariedad, sin agua, sin luz, luchando por la vida en Filipinas. Pues hasta aquí esta primera edición de Diario Enfermero de 2014. Ya sabéis, seguimos en contacto a través de nuestra web consejogeneralenfermeria.org Y a través de la plataforma digital infoenfermeria.com Nos vemos. Hasta pronto. Adiós.